DJ's Pro Monterrey 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 que robará, pero que el tiempo y el olvido pronto secará. Adiós, ya las campanas de la iglesia están sonando y tú, te ves hermosa junto a él se están casando, un viajero, te estoy mirando, a ti que si lo aceptas por esposo te preguntan, y tú, te estás tardando en contestar esa pregunta, me estás mirando, te estoy llorando. Pero ya dije si, aun te le mientas, es tarde ya mi amor, nada podemos hacer, ni tú ni yo, hay que callar este secreto para siempre, vete con él mi amor, vete con él y que seas feliz. Se me hizo fácil gozar de la vida, se me hizo fácil el ser mujeriego, y aquí me tienen, con el arma herida, y viviéndola de un cordiosero, tengo a mis padres, mi esposa y mis hijos, pero a toditos, por junto de qué, por eso ahora, no tengo derecho, ni siquiera venirnos a ver, ¿a quién me quiero, si la culpa es mía? Esto merezco, quizás mucho más, si es que en un tiempo mi vida valía, hoy solo sirve de ejemplo, no más. Yo sé bien que andas diciendo, que no, que no me quieres, que te enfada estar conmigo, también lo sé, pero escúchame un momento, para decirte lo que siento, la verdad, la verdad no hay que ocultarla, y te la voy a decir, ya no siento nada, de lo que antes yo sentía, la verdad ya no te quiero, ni me muero, ni me muero, por tu amor, ya no soy el mismo, puedes irte con quien quieras, porque amor es de tu clase, no les pido, ni un favor, ya estoy convencido, que tu amor fue falso, si me echas al olvido, para mí es mucho mejor, tiempos que se fueron, a mí ya se me olvidaron, no te guardo ni rencores, enamores, así soy. Hoy estamos a mano, la ilusión ya murió, tú no ganas, ni pierdes, yo no pierdo, ni gano, fue un empate de amor, hoy los dos como amigos, nos decimos adiós, cada quien su camino, cada quien su destino, que nos bendiga a Dios, por eso sin un reproche, mi compañera levanto yo, y brindo por nuestros besos, por nuestra dicha, que se acabó, los dos al amor jugamos, pero no dimos el corazón, estamos por fin amando, viva la vida, viva el amor, viva el amor, cariño ingrato, hoy que te marcas para siempre, para siempre de mi vida, ya no vaciles, quiero olvidarte y reponer café perdida, cuando te di mi amor, no te creí que algún día me mentirías, yo te pedí con mi amor, mis alegrías, que ahora busco en otros brazos, no te iría, vete y no vuelvas más, porque el amor que abandonas, no perdonará, tantas ofensas, tantas lágrimas, que robarán, pero que el tiempo y el olvido, pronto secarán.